Una familia, una comunidad de hermanos, profundamente ligados. Es una forma de vivir la fe, es una persona un poco joven, es una cosa nueva. Y es todo lo que ustedes tengan ganas. La verdad que cada paso que damos en esta vida, el título hasta dar la vida se va convirtiendo como algo más conciso, más firme en el camino hacia Dios. Y ojalá sigamos siempre así. Porque la verdad que es increíble proyectarme desde este momento hasta ahora y ver un montón de jóvenes sentados, escuchando ahí del otro lado, dándonos la oportunidad de estar acá, celebrando junto a nuestra madre. Y una cosita que quería decirles. Esta canción la ayudan como que Dios nos manda un mensaje. Hoy la palabra amor está un poco viciada. Cuando Dios nos enseña a Marte, habla de dar la vida, dar la vida por amor. Bueno, este mensaje también es para ustedes. Yo estoy viendo nuestra historia de manera impresionante, y nosotros lo dejamos ahora. Esta es nuestra historia y también la historia de todos. El coro va a estar escrito, y no es tan difícil, así que capaz que lo canta con nosotros. Gracias por ver el video.